Seguramente ustedes han visto las obras pictóricas que a continuación les expongo. Son obras que tratan sobre hechos de nuestra independencia, también personajes, y todas fueron pintadas por un gran pintor nacido en Caracas en el año 1827, Martín Tobar y Tobar. La mayoría de las obras de Martín Tobar y Tobar están en la Galería de Arte Nacional y en el Palacio Federal Legislativo. Bueno, también otro dato interesante sobre Martín Tobar y Tobar, quizás hay gente que le guste este tipo de datos, Martín Tobar y Tobar es el tío tatarabuelo de la actual política venezolana María Corina Machado.